Siempre he sido niña porque nunca me dejaron crecer Porque las cosas que quería no las pude entender Porque mis sueños se pasaron cuando salí con él Porque era un niño y eso no esperaba Siempre fui discreta con las cosas que yo hacía con él Con las caricias que recibimos hasta el alma El desgraciado me envidia y no sabía que Y hasta con sus amigos me engañaba Yo nunca le he metido, al menos no ha sabido Él nunca fue sincero, me destruyó el sueño Todo entonces que yo hacía por complecerlo La nueva maestra me da cuenta Todas mis amigas se burlaban, me decían que era tonta por creer en sus palabras Pero no creía que fuera capaz de enamorarme y de burlarse de todas las cosas que yo tenía Y que volvaba por él Todas mis amigas se burlaban, me decían que era tonta por creer en sus palabras Pero no creía que fuera capaz de enamorarme y de burlarse de todas las cosas que yo tenía Y que volvaba por él No quiero ser una niña, no quiero serlo nunca más Porque las cosas que quería ahora las puedo alcanzar Porque mis sueños han cambiado y ya no puedes entrar Eres un niño estúpido que nunca va a madurar Siempre aquí discreta, tú siempre dudabas Tú me acariciabas, yo me preguntabas Si yo era la única, la única en tu vida Que no se daba cuenta que tú también mentías Yo nunca le he mentido, al menos más sabido Él nunca fue sincero, me destruyó los sueños Y todas las cosas que yo hacía por complecerlo Yo no jamás es que me tientas contó Todas mis amigas se burlaban, me decían que era tonta por creer en sus palabras Pero no creía que fuera capaz de enamorarme y de burlarse de todas las cosas que yo tenía Y que volvaba por él Todas mis amigas se burlaron, me decían que era tonta por creer en sus palabras Pero no creía que fuera capaz de enamorarme y de burlarse de todas las cosas que yo tenía Y que volvaba por él Y guardaba para él, que guardaba por él Todas mis amigas se molaban, me decían que era tonta por creer en sus palabras Pero no creía que fuera capaz de enamorarme y de burlarse de todas las cosas que yo tenía Y que guardaba por él Todas mis amigas se molaban, me decían que era tonta por creer en sus palabras Pero no creía que fuera capaz de enamorarme y de burlarse de todas las cosas que yo tenía Y que guardaba por él Y guardaba para él Y que guardaba por él Y que guardaba por él ¡Gracias!